Bien, pues continuamos con otro personaje más de Toxic Gold, piensa la risa, hagamos la risa, como no hubiese la risa, es un poquito Toxic Gold, Dico que es un pecho, perfecto, para acabar de aquí, tenemos que doblar, o qué, qué, qué. Kaneki, y el chico ok y el chico